Tú hizo la metralla, Randy Flow, Megatrueno, Robert Flow se repolga, la paradida Gómez, Nido La Garra, JD La Nueva Era, el maestro, Brandon La Posse, The Black en el micrófono. A que se estudió, retente, con par de guardas la tengo pendiente, ¿Cómo? Ojo por ojo, dente por diente, porque a mi mujer se le miran como serpiente, se me liquidan con la cota del Medio Oriente. Ay, amigo, mi hermanito el chico y me lo dijo que saliera, recuerdo cuando te hablo en un crucifijo, lleve bomba, machete, misil, lanzo a cohetes, y no me acuerdo para que suelten para la ramilleta. Están pasando cosas en el bloque que ni me creo, no tiran pa'lante, jaque, yo soy fariseo, están metidos en para y no salen, ya ni a recreo, y unas voces que me gritan, tú estás feo, tú estás feo. Están pasando cosas en el bloque que ni me creo, no tiran pa'lante, jaque, yo soy fariseo, están metidos en para y no salen, ya ni a recreo, y unas voces que me gritan, tú estás feo, tú estás feo. Tranquilo, mande independiente, no confía en toda la gente, se te miran por lo tuyo, matan por lo tuyo, ya la calle está caliente. Tranquilo, mande independiente, no confía en toda la gente, se te miran por lo tuyo, matan por lo tuyo, ya la calle está caliente. Porque en la calle no hay amigo, no, porque en la calle no hay amigo, no. Es que en la calle no hay amigo, no, porque en la calle no hay amigo, no. No, no hay amigo. Lo que hay es pila de demagogo, eh, yo tan loco, porque yo le despila de plomo, yo le voy a mucho un brazo, brazo, brazo. Por tal de demagogo, gogo, gogo. Pa' que me pague mi cuarto, cuarto, cuarto. Yo lo voy a llenar de plomo, plomo, plomo. Ven, 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 vengo montando la pura con mi cara dura a gente que no son de nada, que no son de la tuya, que son sanguijuelas, que a ti se te pega, que pa' despegarlo hay que darle candela. Hay que darle plomazo con su cocotazo, por doble cara y por tal de payaso. Ellos se viran, ellos se doblan, no me la van a poner, yo no cojo esa cotorra. Me llueve en los cuartos, me llueve el dinero, me llueve la envidia y los traicioneros. No quiero coro con esos palomos. Yo nací solo, yo me muero solo. Ya lo vea lo que pasa, que a la calle no hay amigos. Ya lo vea lo que pasa, que yo me estoy buscando todo. Ya lo vea lo que pasa, que yo le di bandas a todos. Ya lo vea lo que pasa, que tengo los cueros contentos. Tengo la química, soy el dueño de la lírica. Ella tiene la cotorra, Megatron es el artista. Yo no retumbo, pero soy un trueno. Mi nombre es Julio y me dice Megatrono. Pinta, arete y cadena. Mujeres serias conmigo se ponen perras. Tengo Piketty y el flow. Me acusé de ladrón porque me robó el show. Me cansé de darle cotorra a una tipa. Me decía que no. Y ahora que tengo la pack y la pinta, me dice que sí. Si tú tienes cuartos, pinta y montura, las mujeres te llegan solas. Con un musicón en la esquina y el tema del unigénito. Mangando menor y viejita. Y controlando el movimiento. Pinta, arete y cadena. Pinta, arete y cadena. Pinta, arete y cadena. Pinta, arete y cadena. Una persona humilde, niga, yo soy sencillo. Préstame atención y escucha lo que te digo. No confía en nadie que en la calle no hay amigo. El que menos tú piensas te clava un cuchillo. No es que yo soy privado, no. Pero es que un par de gente me cotizo. Me hace coro porque tengo tenis. Pero no me hacían coro cuando yo estaba en calizo. M-m-mucho lo están matando la Demi. Si no ten este tema es porque usted no suena. Nos robamos el show en la discoteca. Rompamos Perimi, nos hacemos paquete con cadena. T-t-t-t-t hacemos paquete con cadena. T-t-t-t-t-t-t nos hacemos paquete con cadena. T-t-t-t-t-t-t si te pasas se te das candela. Tengo los erequis y ya, porque les bajé los breakers Tienen que dame banda con más rayas que un teniente Tú no sabes qué se siente, empezamos a chante Yo no creo en amigos, los amigos no creen en gente Llaman en mi blin-blin, delagó en mi bim-bim Si quieren sonar conmigo tienen que meterse al jean Dime cuál es tu falacia, robo el flow en la volanta Llaman en mi 40 pa' los palomos que amagan Tenta pa' los palomos que amagan Tenta pa' los palomos que amagan Tenta pa' los palomos que amagan Quieren sonar conmigo tienen que meterse al jean Sota, 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 S Ay, amigo, no. Déjame explicarte por qué le cambié. No fue que le cambié, fue que le adiviné. Par de panas reté y ahora me va bien. Y ahora no tiro a fallar como el 23. Ahora tú deduces. ¿Cuál es que va a pasar a ser pa' pagarle todos sus luces? La calla yo la puse pa'l primero que se cruce. Bajamos a Blanco entero de Chicago y no hay abusen. Andamos a Pandilla, bultos son callos, wow, que abusen. Le vais a tocando la monta que está floja. Al que falla lo bloqueamos pa' verlo como se va a jugar. Muchos que ahora aparecen están muriendo como peces. Mejor pido la sumar, pana, que por usted rece. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Aquí se juntaron los que lo hacen fácil. Los tipos de la mami en Megatoni y Versace. Con el control desde arriba. Con letras de Zina, sobre de Piketty y también de envidia. Me tienen porque tengo el cuerdes, solo tengo el talento que lo está provocando. No envidia, nadie, eso es la solución. Yo tengo el guti, no guti, gutón. Envidia por aquí, envidia por allá. Pero qué se puede hacer, no se puede hacer nada. Envidia por aquí, envidia por allá. Pero qué se puede hacer, no se puede hacer nada. Estamos parados entre ente y los tiros de la gló en tu cuerpo que no se cuenta. La letra que tú haces, lo que se hace un teal colobo. Palomo como tú, yo lo ignoro. Que no te da ni cuenta, he matao como 50. Matos a Mabinatete, es una recompensa. El crack que te fascina, la droga que contamina. Tú matas por lo que estuve en vitrina. Quien nacido en un barrio donde no harán mi guipana. Conmigo no te comparo, loco, porque tú eres rana. Tengo tu jarabe y mira cómo se prepara. Tengo gente que te engancha más caliente que una plancha. Yo bebo gasolina cuando se apaga mi planta. Eso es lo que tú lanzas, como primero tú cantas. Y los pájaros que te apoyan, eso es lo que le encanta. Cuando tres maestros los dejamos divareando. Como una gallina los tenemos cacareando. Lo estamos pisando, yo lo estoy controlando. Amárame chivato porque se me está embalando. En la calle no hay amigos, cuidado si te dan un tiro. Muchos se llaman pana, son ellos tus enemigos. Se cree que son mejores si son unos más nacidos. Son unos de más rojo, con ninguno yo me viro. Te blacken estas vainas, entramiéndote en la boca. Cuidado si te se foca, fucking motherfucker. Dame lo maldita hembra que mi rat te tiene loca. Cabeceando con mi rap, hasta tú mismo te azotas. Bájelo de la yaguita, mira a ver si te reporta. Yo soy el chamaquito que corta tu vena corta. Tírale a tu abuela, eso no me importa. Te doy pila y navajazo, mira a ver si te reporta. Bájelo de la yaguita, mira a ver si te reporta. Bájelo de la yaguita, mira a ver si te reporta. Bájelo de la yaguita, mira a ver si te reporta. Yo soy el chamaquito que corta tu vena corta. Yo soy tranquilo, mánden te pendiente. No confía en to' la gente. Se te miran por lo tuyo, matan por lo tuyo. Ya la calle está caliente. Yo soy tranquilo, mánden te pendiente. No confía en to' la gente. Se te miran por lo tuyo, matan por lo tuyo. Ya la calle está caliente. Porque en la calle no hay amigos, no. Porque en la calle no hay amigos, no. Es que en la calle no hay amigos, no. Porque en la calle no hay amigos, no. Hackes Studio, el maestro del asunto. Robert Flo se reporta. Yo soy Rander LaBoss. J.D. La Nueva Era. Weezo La Medralla. Megatrueno. The Black en el micrófono. La Paradida Gómez Randy Flow Nido La Garra El Maestro Ey Bloque 30 La gente va a grabar Don Tremil Carlos 360 Leo Peña El famo de este lado Pea Bill Cabito Doctor Zero Tilla El Tormento El Bloque Rita El Patrón La Manada Mundial De Jordan Silverio De lo mío personal Que es lo que es poco tiempo Wilson Flacco Black Kane La gente mía de Pérez Que es lo que es Especial